Sencillo. De principio a fin. Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Mecánica. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a ver las cosas necesarias que tenemos que llevar a nuestro vehículo. Si te interesa saber más sobre el tema, entra a la web de Rodes, donde encontrarás una información más extensa. Además, si necesitas recambios, pasar o dar de bajar el vehículo, lo podrás hacer desde la web y sin moverte de casa. En nuestro vehículo será necesario y obligatorio llevar la siguiente documentación. Permiso de circulación, ficha técnica del vehículo, con la ITV pasada si tuviera más de cuatro años el vehículo, el informe de la ITV y un parte amistoso con el recibo del seguro vigente. También será necesario que llevemos un estuche de lámparas, un juego de triángulos, un chaleco reflectante, nuestra rueda de repuesto, un gato y la llave para los tornillos. La rueda de repuesto se podrá cambiar por un kit de reparapinchazos si nuestro vehículo no llevara rueda de repuesto. Hasta aquí hemos visto lo necesario y obligatorio que hay que llevar en un vehículo. Ahora os voy a recomendar algunas cosas para llevar, que no van a ser herramientas, ya que no es necesario llevar una caja de herramientas en un vehículo porque el acceso a partes del motor es bastante difícil. Sería recomendable llevar un botiquín para los primeros auxilios o si nos ocurriera alguna cosa durante el camino. También es bueno llevar unos guantes por si tenemos que cambiar la rueda o hacer alguna operación rápida para no mancharnos las manos. A la hora de parar el vehículo y de cambiar la rueda, sería recomendable llevar una lámpara para hacer su uso y advertir al resto de vehículos que estamos parados, bien puede ser una de baterías o una lámpara rotativa que se conecte a la toma del mechero. También sería recomendable llevar un extintor en caso de incendio o de algún cronato de fuego para poder apagarlo. A la hora de cambiar las ruedas, la llave que suelen llevar los coches suelen ser muy cortas y es recomendable que llevéis este tipo de llave, ya que suele llevar las dos medidas de los tornillos de las ruedas que suelen ser de 17 o 19 y la gran ventaja que tiene este tipo de llaves es que son extensibles y contra más palanca tenemos menos fuerza haremos para la hora de quitar los tornillos y a la hora de apretarlos. Otra cosa importante de llevar es una red para los bultos, para evitar que la mercancía que llevamos en el maletero se nos pueda caer encima de nosotros en caso de un accidente, son baratas y son muy cómodas de poner. Otra cosa muy importante es llevar una luz, si es de pilas el problema que tenemos es que la hora que lo usemos se puede haber agotado, por tanto es recomendable que sean recargables y que se puedan recargar dentro del vehículo para que a X tiempo nosotros mismos en la toma del mechero cargarlas. Y por último, aunque sea una tontería y os he comentado que herramienta no haría falta, no es malo llevar unos alicates de corte y unas abrazaderas de plástico, ya que con ellas podemos reparar ciertas cosas, incluso nos podríamos hacer una correa, sobre todo la correa del alternador o de bomba de agua, para poder llegar a un sitio próximo y poder reparar el coche, ya que uniéndolas podemos generar una pequeña correa. En los enlaces que encontrarás debajo de este vídeo podrás ampliar la información de las cosas recomendables y obligatorias para llevar en nuestro vehículo.